Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional en Arauca capturó a alias Beneco, presunto integrante del ELN, era quien extorsionaba a los diferentes gremios del departamento de Arauca. Muere en combate entre el ejército y la guerrilla del ELN alias Quemado, al parecer era el responsable de los atentados antes de la visita del presidente de la República, Saravena. Sindicato de Encerpa y Gerencia llegaron a acuerdo de congelar las convenciones sindicales. Unos 500 millones de pesos quedarán en la empresa. Por fin corporinó que autorizó las licencias ambientales de los trabajos de unas vías terciarias del municipio de Arauca. Fue necesario la presión de la comunidad. Socializaron la segunda etapa de la urbanización Laureles II. Beneficiaros denuncian que el contratista, al parecer, es familiar del gobierno departamental. Hoy se conmemoró el Día Mundial del Agua. Encerpa realizó jornada de limpieza del Pozo de las Babas. Seguirán cuidando esta laguna araucana. Y la Policía Nacional en el Departamento de Arauca capturó al alias Beneco, integrante de la guerrilla del ELN. Era el encargado de realizar actividades de inteligencia, entrega de citaciones y el cobro de extorsiones. En las últimas horas, el Departamento de Policía Arauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, lograron la captura de alias Beneco, presunto integrante de la red de apoyo del Frente Domingo, la INSAES del ELN. La acción se desarrolló en el barrio José Vicente del municipio de Saravena, mediante actividades de registro y solicitud de antecedentes, lo que permitió la materialización de la captura a esta persona de 26 años de edad, mediante orden judicial emitida por la Fiscalía Especializada 135 Eda Yopal Casanare, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y rebelión. Alias Beneco, tiene una trayectoria criminal de más de cinco años. Al interior de esta estructura criminal, era el encargado de realizar actividades de inteligencia contra la fuerza pública y acciones relacionadas con la entrega de citaciones y el cobro de extorsiones a comerciantes de la región. Asimismo, esta persona es señalada de almacenar armas de fuego en su residencia para la realización de homicidios selectivos en el municipio de Saravena. Estos resultados operacionales hacen parte de la consolidación del proceso de modernización y transformación institucional que busca entregarle al país policías más humanos, íntegros disciplinarios, innovadores y efectivos en su gestión. En el municipio de Saravena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestras fuerzas militares, se materializó la captura de una persona conocida como alias Beneco, un presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del Frente Domingo Lain Science, comisión Ernesto Chet Guevara. Esta captura se logra mediante orden judicial emitida por la Fiscalía Especializada 135 de Yopal Casanare por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y rebelión. Esta persona, alias Beneco, tenía una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años al interior de esta estructura criminal. Era el encargado de realizar la obra de inteligencia a los integrantes de la Fuerza Pública y actividades relacionadas a la entrega de citaciones y el cobro de extorsiones a comerciantes del sector en Saravena. Asimismo, esta persona está sindicada de almacenar armas de fuego en su residencia para la realización de homicidios selectivos en este municipio. En enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del ELN, murió en combate alias quemado. También se le indica de las acciones terroristas que se registraron antes del desarrollo del taller Construyendo País del Gobierno Nacional. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional en el departamento de Arauca neutralizaron en desarrollo de operaciones militares a alias quemado del Frente Domingo La Insights del ELN. La operación ofensiva se registró en la vereda Nuevo Horizonte del municipio de Fortul gracias a las labores de inteligencia técnica que permitieron la ubicación de un campamento de nuevos integrantes de esa estructura criminal, los cuales estaban bajo el mando de alias Yair Cabecilla de la Comisión Omaira Montoya Henao, quienes al percatarse de la presencia de las tropas, abrieron fuego contra las unidades militares produciendo un combate armado. Esta comisión bajo el mando del mencionado Cabecilla se dedicaba a realizar actividades de proselitismo, cobro de extorsiones a ganaderos y comerciantes de la región, y se les atribuye las acciones terroristas que se registraron antes del desarrollo del taller Construyendo País del Gobierno Nacional en esta región, que contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque. En la misma operación, los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón de la VIII División capturaron a un guerrillero raso y recuperaron a un menor de edad de 14 años, así como la incautación de dos fusiles, dos pistolas, seis proveedores, dos equipos de comunicaciones, trescientos, dos cartuchos de diferentes calibres, material de intendencia de uso privativo de la Fuerza Pública, propaganda alusiva a la estructura criminal, documentos importantes para las futuras investigaciones, gran cantidad de víveres y dos artefactos explosivos que fueron destruidos controladamente en el sitio. Este resultado representa la desestabilización del ELN en sus finanzas y la capacidad de realizar acciones terroristas en contra de la población civil, fuerza pública y los activos estratégicos del Estado. Ante las permanentes denuncias de los habitantes del municipio de Fortul, específicamente el área rural, el Ejército Nacional, a través de su Fuerza de Tarea Quirón, planea y ejecuta una operación de acción ofensiva, específicamente sobre la Comisión Omaira Montoya Henao, quien había venido realizando actividades criminales sobre la vía y sobre las tropas que están en protección de la infraestructura del Estado. Es así como se produce un combate armado y que da como resultado la muerte en desarrollo de operaciones de uno de sus integrantes de esta comisión, la captura de uno más y la desvinculación de un menor de tan solo 14 años. Igualmente, se recupera o se incauta importante material de guerra, entre ellos fusiles, armas cortas tipo pistolas 9 milímetros, radio de comunicación, municiones explosivos y, de igual manera, material de intendencia. Y una gran cantidad de documentación importantísima para el desarrollo de futuras operaciones ofensivas en esta área. Queremos invitar nuevamente a la población de este importante municipio para que siga aportando información que nos lleve al desarrollo exitoso de este tipo de operaciones. Y el sindicato de Encerpa y Gerencia llegan a un acuerdo de la congelación de las convenciones sindicales. Con esto ayudará a la empresa de Encerpa a salir de la crisis financiera que se presenta. Por primera vez en la historia de la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa y el sindicato de esta entidad, llegan a un feliz acuerdo en congelar las convenciones de los sindicalistas. Mi agradecimiento, primeramente a Dios, que fue quien me dio el discernimiento, la capacidad de poder entrar a dialogar y a conciliar con ellos. Fue un proceso metodológico, fue un proceso acuicioso a nivel presupuestal, trabajado de gerencia con todo el cuerpo de profesionales que me rodean. Y la idea, Carlos, era generarle la tranquilidad, generarle ese ímpeto de ética, de transparencia en el manejo del recurso. Nos tomamos la tarea de que el presupuesto fue analizado punto por punto, rubro por rubro. Les hice un señalamiento de cómo a nivel de gerencia íbamos a manejar los recursos, cómo a nivel de gerencia íbamos a hacer la inversión que la superintendencia nos exige. Y esa situación generó confianza. Según el gerente de la empresa Servicios Públicos Arauco en Serpa, los sindicalistas cedieron porque hay confianza en la nueva gerencia. Hablaba el señor Moreno y señalaba que la decisión de ellos de poder ceder gran parte del sistema convencional que son derechos adquiridos a favor de la empresa es porque ven en mí una confianza, un liderazgo, siempre el mejoramiento de la empresa. Entonces, sí, lo que usted lo dice, esto es histórico porque hubo la concertación, hubo una negociación. Le agradezco infinitamente a la Junta Directiva del Sindicato que se pusieron las manos del corazón e hicieron un gran aporte. Y Carlos, algo que es de suma importancia, no solamente fue haber accedido a congelar casi el 60% de su sistema convencional. Fueron los compromisos que al interior de la empresa dimos a nivel de gerencia, a nivel directivo y a nivel de los trabajadores en ir en la búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de la empresa. Yo lo digo y no me cansaré de decirlo, en Serpa es una empresa sumamente rentable, es una empresa que no se puede pensar bajo ningún concepto que puede llevar en deficiencias económicas. El gerente de Serpa quiere cambiarle el concepto a los trabajadores para que vean esta empresa como una privada o empresarial. El concepto o el chip que yo he querido cambiar a los trabajadores es ver a Serpa desde la óptica de lo privado, desde la óptica de lo empresarial. Yo, usted entra a mi oficina y encuentra un letrero en mi tablero donde dice que lo que no me produzca plata no me sirve. Si nosotros vemos y entendemos que Serpa es una empresa que debe estar en constante mejoramiento en igualdad de condiciones que al sector privado, sé que vamos a lograr que Serpa perdure en el tiempo. Con la congelación de la convención sindical, oxigenaría más a la empresa de Serpa. Lo que podemos lograr es que ese gran aporte va a generar de que no hay déficit en materia presupuestal. Es decir, todo el tema de gastos de administración quedó compenetrado, todo el tema de gastos de inversión quedó establecido. Yo les dije a ellos, los invito a que me hagan seguimiento en el tema de la inversión. Yo les dije también, si ustedes ven algún acto de corrupción en el manejo de la inversión, por favor denúncienme. Eso es un tema de estar compenetrados ellos y nosotros. Obviamente hay que aceptar, Carlos, y en Serpa, lo digo a nombre de gerencia, lo digo a nombre de los araucanos, gracias trabajadores, gracias Junta Directiva del sindicato por creer en mí, por creer en las propuestas, por darme la posibilidad de, de igual forma, generar las políticas que el alcalde me dio. La directriz al momento de llegar yo a la gerencia fue, hay que salvar en Serpa, hay que generar los dividendos necesarios y hay que crear una empresa rentable en el tiempo. Tanto la gerencia en Serpa y el sindicato estuvieron de acuerdo con la congelación de la Convención de las Personas Sindicalizadas. Y los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, en minutos volvemos con más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. El Concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y Corporinoquía autorizó las licencias ambientales para iniciar los trabajos de algunas vías terciarias del municipio de Arauca. La presión de los ganaderos y la comunidad obligó a la entidad a realizar las inspecciones. El gremio de los ganaderos, comunidad y algunos concejales de Arauca realizaron la inspección a algunos sitios en Arauca, donde se construirán unas nuevas obras los próximos días con los funcionarios de Corporinoquía. Las licencias ambientales saldrán la próxima semana para iniciar los trabajos. El día miércoles y el día jueves y hoy en las horas de la mañana estuvimos con Corporinoquía, el jefe de maquinaria de la gobernación y las comunidades. Como concejal fui a acompañarlos en este recorrido por todas las vías terciarias del municipio de Arauca, donde se va a hacer intervención de parte de la gobernación con sus bancos de maquinaria amarillas. Vimos el deterioro total de la malla vía terciaria y yo creo que es una buena oportunidad que le van a dar al municipio de Arauca con este proyecto de mejoramiento de vías. Según el concejal de Arauca, César Latorre, Corporinoquía autorizó a la gobernación de Arauca para que trasladen de inmediato las maquinarias al sector para el inicio de los trabajos. La gobernación está autorizada de parte de Corporinoquía para la movilización de las maquinarias hacia los sectores. En el día de ayer, me contaba el mismo ingeniero de maquinaria, dio la orden de movilizar el primer grupo de maquinaria hacia el sector de Cañabrava, donde vamos a empezar por la conquista, allá en ese sector vamos a empezar. Y en el transcurso de estos días movilaría el otro grupo hacia el otro sector, yo creo que Pamborillal, no sé por donde ellos quieran, pero de verdad que es una bonita experiencia que se hizo con Corporinoquía acompañándonos y estuvimos todos los sitios donde se van a captar las aguas para este mantenimiento y todos fueron aprobados debido a que sí llenaban los requerimientos de nivel de agua. Los sitios donde se realizarán algunas obras y que fueron inspeccionados por Corporinoquía autorizaron las licencias ambientales. Esas ya, ya no hay problema, ya no hay problema, también como en el día de mañana, el martes, entrega ya la licencia para la pavimentación de la vía Caracol, también se hizo esa visita, todo perfectamente, gracias a Dios, no fue bien, ningún percance durante el recorrido que hicimos, dos días y el día de hoy de la mañana. Para el concejal de Arauca, no solo la culpa es de Corporinoquía para las licencias ambientales, sino que también las administraciones no agilizan sus trámites. A veces uno le echa las culpas a las entidades como Corporinoquía, pero a veces también las administraciones se quedan, se quedan en formular las solicitudes y usted ve que hay un periodo, pero la verdad es que esto que hicimos con las comunidades de ir y hablar con el director de Corporinoquía fue importante, Corporinoquía nos apoyó y fueron ellos, debido a que usted sabe que hay una amenaza contra ellos, que fueron secuestrados y fueron liberados y ellos pues tienen ese temor de salir al campo, con nosotros lo hicieron, con el respaldo de las comunidades donde llegábamos, teníamos a las comunidades presentes, eso fue bonito y se logró. Yo creo que es uno de los mejores éxitos en que vamos a agilizar este mantenimiento de vía en los pocos días que nos queda de verano, se va a llegar con buena imagen, buena satisfacción el cumplir de que estas vías terciarias van a ser un beneficio porque si no se hace este mantenimiento, yo creo que este invierno muchas comunidades no van a tener ese uso de esas terraplenes porque están muy deteriorados, por eso le agradecemos a la Gobernación, en este caso sí, el mantenimiento de estas vías terciarias. La próxima semana iniciarán los trabajos en el mantenimiento de algunas vías terciarias del municipio de Arauca y que ya cuentan con licencias ambientales. Y siguiendo con más información, el Fondo de Vivienda Municipal realizó la socialización del proyecto de laureles 2 de la capital araucana. Denuncian que el contratista de este proyecto es familiar de miembros de la Administración Departamental. La Administración Municipal de Arauca realizó la socialización del proyecto de viviendas laureles 2 con sus beneficiarios. En unos 45 días iniciarán la licitación de este nuevo proyecto. La principal preocupación es la demora en la entrega del proyecto. Son cerca de seis años, cerca de seis años que el proyecto está quieto. En este momento prácticamente no tenemos el terreno. Ahora se entrega a la Gobernación el proyecto a la Alcaldía. Ahora la Alcaldía me dice aquí que hay que esperar 45 días para documentarse y tener unos papeles en regla. O sea, fuera eso, 45 días para la licitación. Luego hay otros 45 días para el que se gane la licitación, organizar, que la plata se la hayan. No, eso ya está, todo eso está. ¿Por qué? Yo hablé con el ingeniero Palacios hace más o menos una semana cuando estaba recogiendo el material que tenía en la Aurel de Zoom. Y me dijo que ellos, con unos ingenieros y arquitectos de Antioquia, habían hecho los planos. Los planos es más, ya que ese terreno tiene el agua, tiene la vaina hidráulica, tiene la energía, tiene todo. Para el veedor nacional, el gran problema que existe en esta nueva urbanización es que completa más de seis años y aún no ha iniciado. El problema que hay es de comenzar a hacer, y así como hay esguinces para la corrupción, yo creo que debe haber un esguince para comenzar esa obra. ¿Por qué no le preguntan a nivel nacional a la Secretaría de Vivienda? ¿Por qué no le preguntan al DNP? ¿O por qué no llaman al presidente Duque y le explican de este proyecto que tiene aquí la vivienda? Porque es que este proyecto no es de ni departamental ni municipal, esto es un proyecto que viene a nivel nacional. Y es para gente mínima, que estamos prácticamente en la miseria. Y entonces aquí no se enredan, no se enredan y no ponen ningún tiempo. El día me dicen que nos lo van a entregar el 31 de diciembre. Va a pasar como cuando me dijeron en la Aurel de Zoom que me lo iban a entregar el 31 de febrero. ¿Para qué engañan la gente? El febrero no tiene 98 y 29 días con denisiesto y así está pasando aquí. Nos lo van a entregar el 31 de diciembre cuando la administración municipal esté en fiesta y toda esa vaina. Entonces, ¿por qué me engañan a uno? ¿Por qué me dicen? No, si eso se podría hacer, porque lo que falta es voluntad política y hacer gestión ante el gobierno nacional para que comencemos esa obra. Según don Antonio Muñoz, veedor de esta urbanización, a la administración municipal le entregaron los estudios en un formato PDF que no se pueden modificar. Dicen que lo entregaron en un CV, pero yo les pregunto, ellos, eso está desde antes de diciembre, el proyecto de la gobernación por la gente de Aresa, ¿por qué ellos no hicieron la gestión? Palacios estuvo aquí en Arauca, en este momento está en Yopal, él tiene todo lo físico, todo en documentos, en papeles, porque lo que pasa es que no ha habido la gestión, sino que van esperando aquí como la administración y todo el mundo aquí espera que las cosas lo van empujando, porque es que hay una cantidad de gente que están en ciertos puestos, pero no están esperando sino que les llegue el suelito y no hacen gestión, no hacen nada. Yo les pregunto a ellos, ¿qué hicieron desde que la gobernación les dijo que hay así, pero ahorita no han hecho nada? Imagínense que apenas van a vender la licitación, ¿por qué no hicieron la licitación más antes? El líder comunal manifestó que la administración ya tiene al contratista que se le adjudicará a este contrato. Ahora yo me imagino que aquí viene una necesidad de licitación, porque ya ellos tienen al ingeniero que ya ganó, porque es como me dijo el ingeniero Palacios, aquí lo que pasa es que uno no puede trabajar en construcción ni ninguna obra, porque hay que pagarle mucha plata a los que ustedes ya saben, no tengo necesidad de decir a quién es, y entonces eso corre a los demás contratistas del país, que no son de aquí de Arauca, pero esa licitación ya la tiene el ingeniero que se la ganó, ya se la ganó, porque eso aquí se maneja muy diferente. Aquí se cuenta que es licitación para manejarle la vaina a un ingeniero de cualquier parte del país, eso es mentira, y se acordarán de mí, el ingeniero o el contratista ya se ganó la licitación, y se acordará de mí que es un ingeniero o contratista hermano de la administración, familiar de los mismos de la administración. Los beneficiarios de este proyecto de vivienda lo que esperan es que se inicie lo más pronto posible la construcción de sus viviendas hacinadas hace más de seis años. Y los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal, en minutos volvemos con más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero, La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Desde nuestro parque principal, Francisco de Paula Santander, invitamos a todos los araucanos, los amigos del Casanare, del Meta, del interior del país y también de todo el mundo para que nos visiten del 21 al 25 de marzo a celebrar nuestro 23º Encuentro del Tameño Nato. Un encuentro que busca seguir fortaleciendo la cultura, la tradición y la idiosincrasia, como también la historia de esta ciudad que con pujanza ha participado en la gesta libertadora. Queremos invitarlos también para que la programación atractiva la puedan disfrutar, con los juegos tradicionales, con lo que respecta a la jornada académica y el conversatorio, para que se note la importancia de Tame en lo que fue el grito de la independencia, el desfile del Tameñito Nato como un componente para que los niños proyecten lo que es estas tradiciones y ese arraigo nuestro, el desfile de tradiciones, la tarde de toros coleados, también la importancia que tiene la gastronomía, la muestra fotográfica, las artesanías, el gran parrando el día sábado con artistas internacionales como Fernando Tobar, la negra Linares, Juan Farfán, el Cholo Valderrama y desde luego que allí también va a estar Walter Silva como los artistas tameños presentándose en el foro de la cultura Miguel Ángel Martín. Agradecimiento especial al señor gobernador, doctor Ricardo Alvarado, al ejército nacional, a la policía, al comité organizador y a todos quienes han hecho posible que este decimotercer encuentro se realice una vez más con todas las condiciones para que nos visiten. Dios los bendiga y los esperamos en esta tierra patriota Tamecuna de la libertad de Colombia. Y con la conmemoración del Día Mundial del Agua, la empresa de Encerpa realizó jornada de aseo y embellecimiento del Pozo de las Babas, buscan recuperar este sitio turístico de la capital araucana. Con la conmemoración del Día Mundial del Agua, la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa realizó una jornada de embellecimiento al Pozo de las Babas, también tomaron algunas muestras del agua. La idea es que como dentro del sentido de la responsabilidad social empresarial que nos corresponde como empresa, como ser la, digámoslo así, la autoridad en lo que tiene que ver con referente al agua, quisimos hacerle este aporte por ser un día, el Día Mundial del Agua, hacerle este aporte a la comunidad araucana, el mejoramiento del tema del Pozo de las Babas, mejoramiento incluso del mismo ecosistema. Estamos haciendo una limpieza, estamos haciendo un lavado, un guadañado, recogimiento de basuras y esto se hace no solamente a nivel de gerencia sino a nivel del sindicato de los trabajadores que se unieron, aportando la mano de obra y la fuerza laboral de todos nuestros trabajadores. El gerente de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa aseguró que todos los funcionarios se vincularon a esta gran jornada. Toda la empresa a nivel directivo, a nivel gerencial, todos los trabajadores y este es un aporte también del sindicato para el cual pues señalo que es mi agradecimiento eterno por esta labor. El funcionario manifestó que se seguirá cuidando esta laguna con la Secretaría de Agricultura Municipal. Sí, obviamente, mancomunadamente con la Policía Ambiental, con Corporinoquia, con la Secretaría de Agricultura, la idea es tener una interconexión institucional para el mejoramiento de la laguna del Pozo de las Babas, un ecosistema supremamente hermoso que debemos conservar para el resto de nuestra asistencia. Los profesionales del laboratorio de Encerpa tomaron las respectivas muestras del agua del Pozo de las Babas. Acabamos de tomar muestras, la idea es poder mejorar las condiciones de todos los animales y de todo el ecosistema que reposa en el Pozo de las Babas. La empresa de Encerpa realizó limpieza, arreglo a los andenes peatonales y pintura a las barandas de protección del Pozo de las Babas. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros el próximo martes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana para todos!